Que pena siento en el alma cuando te miro Ay, que pena me da saber lo que has perdido Que pena siento en el alma cuando te miro Ay, pero que pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor, pobre mujer, pobre hay de ti Ay, sufras y te lamentas lo que has perdido Que engañaron tus amigos, que extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y de vanidad Llora mujer con dolor, llora, llorete tu error Que es la triste realidad, la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora, llorete tu error Que es la triste realidad, la hizo tu liviano amor Que te engañaron tus amigos, que extravió la mala gente Pelé, 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 oh, pobre cariño Te engañaron tus amigos, que extravió la mala gente Hoy sufras y te lamentas por ese amor que hayas perdido Música Por jugar con el amor, hoy sufre con tu dolor cosa buena Engañaron tus amigos, esta vio la mala gente Oye, no, 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 no llores más, mira que me voy a morir Música Música